estar aquí con ustedes. Es un trabajo que venimos desarrollando ya desde hace un tiempo. Pues bueno, déjenme comentarles que parte de esta reflexión es sobre cómo ha venido avanzando el diseño. Nos han marcado tres etapas cuando primero todavía nos dedicábamos a esta cuestión del art craft en el diseño y este consideró a la estética como parte fundamental para después darle valor a la función, estando por encima la forma y la estética. Después el diseño tenía que considerar además lo que era su costo y la utilidad de este. Después viene otra etapa muy importante que es un avance tecnológico, el cual también influyó fuertemente en cambio sobre la visión del diseño y sobre todo en las escuelas del diseño, donde además buscaba mantener los procesos ya más apegados a una investigación. Aquí es donde decimos que surge la parte de la profesión ya más establecida. Y después ya por acá de los años 60 tenemos este discurso de la disciplina del diseño y la ciencia del diseño. Tenemos este autor, Evert Timon, que estableció que de la misma forma en la que se reconocen las ciencias naturales, también debía darse paso a la ciencia de lo artificial, la cual incluye todo lo creado por el hombre y para el hombre y para satisfacer estas necesidades. Pero aquí tenemos una situación que nos atañe, ¿no? ¿Por qué tenemos tantas diferentes visiones en las escuelas en donde se imparte el diseño? Este fue uno de los puntos fundamentales que discutíamos y que se hacía una reflexión. Y tenemos muchos títulos también, el diseño gráfico, la comunicación visual, las áreas visuales del diseño. Y realmente cómo poder estandarizar o ubicar quién se dedica a hacer qué cosa. Al final del día entendemos y nos ha quedado claro que los estudiantes siguen instrucciones establecidas, la mayoría de ellas por sus profesores. Y es difícil romper con estos paradigmas. Cuando tradicionalmente estos son seguidos tan rigurosamente como se menciona anteriormente, por ejemplo, la educación básica, la educación primaria, tú reconoces un buen alumno porque se porta bien, porque no habla solamente cuando le preguntas, sigue instrucciones, es obediente, ¿verdad? Y también este paradigma lo replicamos muchas veces en la casa, ¿no? Es un buen hijo porque se porta bien, hace lo que dice, lo que le digo, sigue instrucciones. Entonces, cuando llega el estudiante a la universidad, y como ahorita precisamente lo comentaba el expositor anterior, el doctor, queremos que los estudiantes reflexionen, piensen, analicen, tengan esta visión crítica, tengan una opinión propia, sepan defender con argumentos y sustentar. Y queremos tener un individuo holístico que haga y resuelva todo. Cuando toda su formación ha sido obedeciendo, acatando, limitando esta forma de reflexionar y de pensar. ¿Por qué? Porque solamente así se considera que es un buen alumno. Y esto se rompe cuando justamente queremos adentrarlos en la investigación. Ha sido para ellos casi, mencionamos la materia de investigación, y empiezan a sudar, es un sufrimiento, cuando la investigación tendría que ser un proceso natural, un compartir. Que además, nuestro día a día y nuestro trabajo es eso, es una investigación continua. Y solamente tendríamos que saber cómo amoldarla y cómo llevarla y guiarla. De este modo, las universidades tienen que estar preocupadas y reconocer de qué forma sus estudiantes pueden meterse, indagar más, trabajar más sobre estos aspectos, sin que ello les lleve la vida. Hay una cita que me gustó aquí sacar, porque nos dice precisamente el Comaprod, que es el Consejo Mexicano para la Acreditación de Programas de Diseño, el cual cuenta con un diagnóstico en el cual se reporta que el 100% de las escuelas de diseño que ellos evaluaron, estas no cumplen, ni siquiera con el 50% de los criterios establecidos en las áreas de la investigación. Lo cual sería en este sentido, para ser más enfáticos, la enseñanza y sus procesos y sus métodos, cómo se están dando. Sí tenemos que cuestionarnos cómo es este proceso, cómo estamos trabajando y qué bueno, agradecemos mucho estos foros, porque precisamente aquí es donde nos damos cuenta. A veces creemos que somos los únicos que estamos desarrollando estos trabajos y nos sentimos solos en el mundo. Y cuando llegamos a estos foros, vemos que hay más de un loco en este mundo que queremos y buscamos esos mismos esfuerzos, ¿no? Pero también se rompe una situación aquí que hay una separación entre lo que se pide en el mercado laboral y lo que nosotros estamos tratando de trabajar dentro de la universidad a través de la investigación. ¿Por qué? Porque la investigación requiere tiempo. La investigación requiere un trabajo de reflexión, de análisis, de búsqueda y a veces las empresas no les dan ese tiempo, no les dan ese espacio y los costos al final del día vienen siendo todavía más altos. Entonces aquí ponía yo que es una utopía pensar en dedicar tiempo para investigar, ya que en la práctica profesional se requiere de soluciones rápidas y en algunas ocasiones solo se requiere de ensambladores, intérpretes, manufactureros, quienes están al mando y siguen instrucciones precisas. A veces esto es fuerte. Parte del proceso metodológico que nosotros hemos estado trabajando y donde veíamos aquí que había cierto divorcio entre las disciplinas, que cada vez en vez de más unirnos, pues cada vez hacemos más estas especificidades. Y entonces aquí hacíamos una muy breve, bueno, este es un ejemplo muy rápido. Por ejemplo, tenemos a las ingenierías y las licenciaturas que tienen la parte industrial que trabajan la parte del objeto y estas están centradas en el diseño. En las licenciaturas también tenemos a los gráficos, a los digitales, multimedia, marketing, comunicación, obviamente se me escapan varios. Estos están centrados también en lo que es el objeto y lo que es el servicio. Entonces estaríamos teniendo este trabajo centrado en el diseño y en el usuario. Y por otra parte también las licenciaturas también trabajan la parte de las licenciaturas que se dedican a interiores, moda, textil, urbano. Están enfocadas en el servicio y el objeto y están centradas en el usuario, pero también en el entorno, como lo muestra esta figura. Después hicimos otra clasificación que son la investigación, por ejemplo, de las áreas industriales en las ingenierías y en las licenciaturas están mucho más enfocados sus procesos a la parte cuantitativa. Y del otro lado tenemos a las licenciaturas que, como ya habíamos mencionado algunas de estas, la mayoría de sus trabajos están enfocados en la parte cualitativa. Entonces, ¿por qué veíamos que está este divorcio nuevamente? Y uno de los puntos que trabajábamos aquí es que independientemente si somos ingenierías, independientemente si somos licenciaturas, y no importando de cuál sea el aspecto en el que nosotros estamos, nuestra disciplina trabajando, aquí lo importante es cómo se trabaja el método. La selección de estos métodos dentro de la investigación va a depender de la complejidad de la problemática. Entonces, nosotros tendríamos que estar enseñando no nada más la parte cuantitativa, si nos dedicamos a las ingenierías y a la cuestión industrial, y no nada más a la parte cualitativa, si nos dedicamos a la parte de las licenciaturas en la disciplina del diseño. Otra clasificación también que estábamos haciendo cuando nos enfrentamos justamente a los procesos complejos, pues es exactamente qué tipo de métodos son los que tendríamos que estar revisando. Sí, podemos ver y agradecemos mucho también la presentación que anteriormente se mostró porque además fue muy ilustrativa, porque esto es un aspecto muy amplio, la cuestión de la investigación, y tendríamos que estar abordándola desde los primeros semestres, y no nada más incluyendo una o dos materias como para trabajar un proyecto al final del semestre. O sea, tendríamos que cambiar esta visión para que sea nuestro día a día y la forma en la que trabajamos usualmente, no nada más para sacar un proyecto o una tesis para completar. Entonces, también teníamos, por ejemplo, los diferentes métodos que usualmente trabajan las áreas de las ingenierías y las licenciaturas, que son más enfocados, como lo comentábamos, a las áreas cuantitativas. Y por otro lado, los métodos más utilizados, por lo menos algunos de ellos, hay muchos, no podemos decir que exista un solo método, todo va a depender de la complejidad justamente que se tenga en el proceso que estamos o en la investigación que estamos trabajando. Vamos a presentar aquí unos ejemplos, espero que nos dé tiempo. Ese es el proceso que nosotros trabajamos aquí, en donde hacemos un énfasis muy fuerte sobre la necesidad de conectar la parte teórica con la parte práctica. No son materias separadas, no es algo que se tenga que separar. Una depende de la otra. Una, la teoría es la que va a fundamentar y va a generar justamente el argumento para que yo establezca mi método de trabajo, la metodología con la cual yo puedo trabajar. Este es un proceso cíclico, además, en el que justamente le estamos apostando a la vinculación que hay entre la teoría y la práctica. Siendo en estos proyectos, nosotros trabajamos dos momentos de la metodología. Una, en el inicio, que es la que dirige el corte del proyecto en términos generales, es decir, todo lo que lo envuelve al proyecto. Esta es una metodología la cual llamamos general. Y la otra metodología que ya se establece exactamente en donde es el desarrollo del proyecto. Entonces, llamándola la metodología de la propuesta que se está generando en este problema, dependiendo la complejidad de ellos. Por el tiempo, pues, no podemos dedicarlo tanto aquí a la explicación de cada uno de estos pasos, pero esperemos que el ejemplo que les vamos a dar aquí pueda quedar un poquito de apoyo a este proceso. Doctor Rosa, por favor, sí. Sí, gracias. Sin mucho preámbulo, gracias, doctora. Nos quedan tres minutos. Perfecto. Les voy a mostrar un video de un trabajo desarrollado bajo esta perspectiva, ¿sale? Va para allá. ¿Recuerdas la magia de ser? ¿La facilidad con la que podías hacer amigos? ¿Podrías soñar con ser pintor? ¿Por desgracia, esta no es la realidad de todos los niños. ¿Por desgracia, esta no es la realidad de todos los niños? ¿Por desgracia, esta no es la realidad de todos los niños? ¿Por desgracia, esta no es la realidad de todos los niños? ¿Por desgracia, esta no es la realidad de los niños? Porque en México se divide apenas un 5% de los niños. Es por eso que surge Meraquia, desarrollando una prótesis de brazo y un baño justo periódico. ¿Cómo se logró? Se comenzó una investigación de temas relevantes como la anatomía de la ángel, rangos de movimiento y prótesis existentes. Estudiendo la metodología de Total Design, se realizó una comparación de características de prótesis de brazo existentes, basadas en una supuesta de prótesis de brazo. Se hizo una lista de funciones basadas en cada uno de los componentes de la prótesis de fótona de la comunidad. Las funciones fueron organizadas en un diagrama FAST para identificar dónde se podía valorar costumbre, mejorar e incluso mejorar nuevas funciones. Con los resultados obtenidos del diagrama FAST y la matriz de evaluación, se produjeron varias soluciones posibles a los objetivos establecidos. Se procedió a bocetar las propuestas. Se utilizó la herramienta SOLIDWORKS para modelar la prótesis usando las medidas antropométricas de los niños mexicanos. Se propone un filamento creado de botas para esquiar que son desechadas. Se analizaron las propiedades del mismo y resultó ser similar al plástico PLA. Aunque no es una prótesis de carga, se hizo una simulación de la palma de la mano sometiéndola a un rango de presión. Los resultados, como eran esperados, mostraron una deformación en las zonas cercanas al espacio a las claves. Estas son las mejoras que han realizado. Estas son las mejoras que han realizado. Nuestro servicio. Nuestro servicio. Gracias. Gracias. Perfecto. Sí me escuchan, ¿verdad? Ya para cerrar, digo porque sé que estamos en el tiempo, a modo de ejemplo de lo que nos explicaba la doctora Erika, aquí por ejemplo en el desarrollo de este proyecto, además hemos tomado del, digamos, como lo hemos llamado del mundo cuantitativo, por ejemplo, un par de herramientas que no es muy común que se utilicen en los proyectos de diseño industrial. Uno de ellos es, ya lo comentaron, el diagrama FAS, que viene a ser una herramienta de análisis de valor, el cual nos ayuda bastante para el proceso de toma de decisiones en el área, durante el proceso de bocetaje. Y el otro, por ejemplo, ya en la parte técnica, que es la simulación por elemento finito, otro elemento que también parece mucho el área de ingeniería. Sin embargo, al traer estos, digamos, herramientas e integrarlos al proceso de diseño, le damos mucho más riqueza al mismo, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos estado tratando de ver y esta comparación que comentaba la doctora en un principio entre el mundo meramente cuantitativo y el mundo meramente cualitativo y hacer este enlace, este híbrido, ahorita que está tan de moda la palabra. Y consideramos o creemos que al ponerlo en práctica o al menos así lo hemos estado haciendo, experimentando precisamente con los proyectos de los alumnos, sentimos que hay un poco más de riqueza, bueno, mucho más de riqueza. Y bueno, estamos en este proceso todavía, no lo hemos terminado. Los primeros resultados son bastante halagadores y esperamos poder todo esto seguirlo documentando y en un futuro tener más ejemplos también para ustedes. Y con eso terminaría por mi parte, porque sé que estamos justo en el tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias!